Hola que tal muchachos de la comunidad Bueno vamos a continuar explicando Como desplegar tu servidor Lines en un servidor Linux Y bueno déjame recordarte Que ya habíamos visto Ya habíamos establecido una conexión A través del programa Putty Para poder ingresar a la consola Del servidor Linux Y bueno también quiero señalarte Que usualmente un servidor Linux No tiene GUI A menos que tu desees que le instalen una GUI En esta ocasión vamos a mostrarte Como puedes pasarte los archivos Porque a través de consola No puedes pasarte los archivos Y tampoco te vas a poner a escribir cada uno De los archivos en tu servidor Linux A través de Putty Entonces para ello vamos a utilizar Un programa que nos va a auxiliar Llamado WinSCP WinSCP lo puedes googlear aquí Solamente escribes WinSCP Y la dirección que te salga en WinSCP.net Ahí vas a entrar Y bueno también tiene varias versiones El único que te recomiendo utilizar es el portable Le das click aquí Se empezará a descargar Y cuando ya lo tengas descargado Solamente lo descomprimes Y tendrás estos archivos en la carpeta Vamos a ejecutar el WinSCP Y lo único que tenemos que hacer aquí Es rellenarlo con la dirección IP Que tiene el servidor En este caso Esta es la dirección IP que tiene mi servidor Y date cuenta que utiliza El puerto número 22 Igual que el SSH Bueno este sería una conexión más segura Pero también te permite Lo que es transferir archivos Vas a escribir el usuario Que por defecto siempre existe el root Y la contraseña de este usuario Le puedes dar aquí en guardar Para posteriores conexiones Y aquí lo tenemos Ya está todo rellenado Le vamos a dar en login Empezará a conectarse Y bueno esto es más que nada Una llave, un identificador De que máquina Se está conectando a este servidor En este caso mi máquina Genera una llave Y pues la puedes guardar Le voy a dar que sí Bueno vamos a trackear la contraseña Y perfecto Aquí ya hemos entrado De este lado derecho Hemos entrado a lo que es Todos los archivos Todos los directores del servidor Linux Y bueno esto obviamente no va a existir Esto yo los he creado Porque he estado probando Algunos despliegues Y es por eso que estoy armando El tutorial Muy bien Bueno vamos a armar Un frozen en este caso Porque no necesita Tanta memoria Para poder desplegarse A diferencia de Asis Para ello vamos a darle click Aquí en este icono Si tú quieres crearlo aquí Verdad O lo puedes cambiar En otro directorio Por ejemplo aquí en home Lo recomendable sería Que lo dejes en el directorio Que tú quieras Que tú recuerdes Y bueno Para este ejemplo Lo voy a hacer En esta carpeta Que se llama home Voy a crear un nuevo folder Y le voy a colocar Que sea frozen 1132 Ok Solamente aceptas Y ya tenemos creada la carpeta Ahora lo que vamos a pasar a hacer Es buscar la dirección De nuestra computadora Para poder pasar los archivos Puedes utilizar el explorador de Windows Que trae por defecto O también puedes utilizar Este panel de navegación Para que puedas entrar a ver Todas tus carpetas Y archivos que tienen dentro Bueno cuando ya localices Lo que es tu servidor Lo único que tienes que hacer Es copiar absolutamente Todos los archivos Omitiendo Por ejemplo estos Que son el zip Y las acceso directos Que yo creé Los puedes omitir Y los vas a Con un control c Te vas aquí a la ventana Le das click Y control v Ya te dirá Si quieres guardarlo En home Frozen Y bueno Todos los archivos Que se incluyan ahí Le damos ok Y bueno Empezar a transferir Los archivos Solo nos basta Esperar a que termine Ok una vez Que haya terminado La transferencia De archivos Pues Ya puedes entrar A manipularlos Es todo lo que Tenemos que aprender En esta ocasión Como pasar Los archivos Necesarios De mi data pack Al servidor Linux Y bueno Espero que sea de utilidad No olvides darle like Suscribirte al canal Para que puedas Subir más videos De este tipo Además Quiero invitarte A participar en el foro Compartir los recursos Y si tienes alguna duda Respecto al video Por favor Tienes que hacer un post En la sección correspondiente Y externar tu duda No se da soporte En el canal de YouTube Por último Te comento Que ofrezco mis servicios En lo que es Los desarrollos De los servidores Y bueno Como puedes observar Tengo conocimientos Suficientes Para darte Un buen soporte Si necesitas Más información Puedes entrar A mi página De Facebook Y enviarme Un mensaje privado Para que con gusto Pueda atenderte Nos vemos En la próxima edición Muchachos